El ejemplo que trabajábamos en un lugar de tango así tan lindo como este con Astor y cuando no teníamos público me decía negra trae la guitarra cantame ¿Y qué le cantaba Piazzolla? Le gustaban mucho las milongas de mi marido ¿De Pedro Belisario Pérez? Cantame algo del gordo, sí Entonces yo cantaba, había una milonga que hacía poco había grabado que se llama Senda de Ausencia Muy linda Después otra que se llama La Cruz del Sur Pero también le gustaban los tangos de mi marido que son bellísimos ¿Quiere recordar alguna obra? Sí, aunque sea un pedacito, sí Una primera y segunda Gris está la tarde Gris como la calle Si vivir es este caminar luchando con el gris de la ciudad Yo viví, yo juro que viví y a fuerza de sufrir soy parte de la niebla Hoy más gris que nunca voy sin descansar Yo supe del calor del sol en la vereda Yo tuve un nido azul y sueños de gorrión El dulce amanecer no es toda la verdad Hay mucho que aprender y hay tanto que llorar Lo mismo que ocurrirá, lo mismo que ocurrirá, lo mismo que se fue la fiebre de un amor Se irá borrando el gris, la nube pasará Tenemos que seguir andando más allá Gris está la tarde ¿Quién, quién me aguardará? Ese es Pedro Belisario Pérez Pedro Belisario Pérez ¿Cómo lo conoce a Pedro? Dios había cambiado unas piezas en el ajedrez, ¿sabes? Yo llegué a una radio donde me había presentado a un concurso en Mendoza Y él no tenía que estar ahí Pero el pianista que tenía que venir le pidió Como decimos los músicos, cambio Así que estaba Belisario Pérez sentadito en el sol esperándome Digo ahora, esperando Así es que lo conocí Nos fuimos muy amigos, muchísimo tiempo Hasta que Cupido hizo sus líos por ahí Y después mi compañero para siempre Fue su compañero para siempre Hay algo de Pedro Que aunque sea un fragmento Me gustaría recordar Que es Amarraditos, ¿no? Amarraditos es un himno ya No me acuerdo, ¿qué tono está? Vamos amarraditos los dos En tu más interés yo me veo Tú con un reclujirte al mitón Y yo serio y al canero La gente no se mira con envidia Por la calle Murmuran las vecinas Los amigos y el alcalde Dicen que no se estila llamas Ni tu peinetón, ni mi pasador Dicen que no se estila llamas Ni tu medallón, ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojasos Y mi orgullo cuando vamos del brazo Por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas con tona y de tu pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que me pongas para cenar Casamines en el ojal Desde luego parece juego Pero no hay nada mejor que ser un señor De aquellos que vieron mis abuelos Un himno ya amarradito Sí, ya lo creo Ha dado la vuelta al mundo Ha dado la vuelta al mundo